Hola, en el vídeo de hoy vamos a resolver un ejercicio de intersección de planos en sistema diédrico. En este caso se trata de dos planos oblicuos con la particularidad de que tienen el vértice común. Si atendemos a la norma para resolver este tipo de ejercicios, los ejercicios genéricos de intersección de planos, teníamos que ver dónde se cortaban las trazas, las trazas verticales por un lado y las trazas horizontales por otro, para hallar las dos trazas de la recta intersección. En este caso, como todas las trazas se cortan en un mismo punto, en ese punto, que es este punto de la línea de tierra, por ahí va a pasar la recta y esa va a ser su traza a la vez horizontal y vertical. Para hallar un segundo punto que me ayude a definir la recta, vamos a dibujar un plano auxiliar. En este caso, el plano auxiliar que hemos elegido va a ser un plano horizontal, ese plano phi que veis en pantalla. Ese plano horizontal lo que va a hacer es generarme dos rectas intersecciones con cada uno de los planos. Como veis, ese plano phi produce la recta S con el plano alfa y la recta T con el plano beta. Si giramos la perspectiva, podéis ver que esas dos rectas, S y T, se cortan en un punto que va a ser ese punto, el punto A, en el segundo cuadrante. Pues bien, ya tenía el punto anterior, que era donde se cortaban las trazas, y el punto A, luego ya puedo dibujar la recta R, intersección de los dos planos que busco. Ahí tendríamos el ejercicio terminado en 3D. Si nos vamos otra vez a la planta, podemos observar las dos trazas horizontales, alfa 1 y beta sub 1. En el alzado veríamos las dos trazas verticales, alfa sub 2 y beta sub 2. Ahí tendríamos el plano auxiliar phi con su traza phi sub 2, que generaría estas dos rectas intersecciones con alfa y con beta, que serían S y T, y en el punto donde se corten, el punto A, por ahí va a pasar la recta intersección que buscamos. Como veis, esas dos rectas, al ser horizontales, por pertenecer al plano horizontal, van a ser horizontales del plano correspondientes a alfa y a beta. Luego, como veis, sus proyecciones horizontales van a ser paralelas, tanto a alfa 1, en el caso de S, y a beta 1, en el caso de T. La recta intersección, entonces, pasará por el punto de intersección de las trazas y por el punto A. Pues bien, a partir de que comprendemos el ejercicio en tres dimensiones, nos vamos a la parte derecha para resolverlo en diédrico. Bien, ahí tenemos en el diédrico, en la parte derecha, los dos planos, el plano alfa y el plano beta definidos por sus trazas, y como hemos dicho antes, estas trazas se van a cortar en el vértice. Todas las cuatro trazas se cortan en ese punto que marcamos ahí, lo vamos a marcar en rojo, y ahí va a estar la traza horizontal y a la vez vertical de la recta que buscamos. Ya tenemos uno de los puntos de la recta buscada. Necesitamos otro punto. Como hemos explicado antes, vamos a dibujar un plano auxiliar, un plano horizontal, lo ponemos a la altura que queramos. Ahí veis, con una línea azul, la traza vertical del plano horizontal, phi sub 2. Esta traza, phi sub 2, va a cortar con beta sub 2 y con alfa sub 2 en dos puntos, que son esos dos puntos que marcamos ahí en azul, que van a ser las trazas verticales de cada una de las dos rectas intersecciones que ese plano phi forma con alfa y con beta. Ahí veis, la llamamos de la misma manera, v sub 2 a las dos. V sub 1, siempre, como siempre decimos, va a estar en la línea de tierra, así que dibujamos desde cada una de esas v sub 2, una vertical hasta la línea de tierra. Bien, esas rectas intersecciones con un plano horizontal van a ser horizontales también. Luego, sus proyecciones horizontales van a ser paralelas a cada una de las trazas. Como veis, paralela a alfa sub 1 pasando por el v sub 1 correspondiente, ahí tenemos s sub 1. Marcamos, como veis, el paralelismo entre s sub 1 y alfa sub 1. Y lo mismo, paralela a beta sub 1 pasando por el v sub 1 correspondiente para dibujar la proyección horizontal de la otra recta intersección auxiliar, t sub 1, que marcamos, como veis, también el paralelismo, donde s sub 1 y t sub 1 se cortan. Bueno, s sub 2 y t sub 2, como veis, van a coincidir con phi sub 2, al ser un plano horizontal. Ese punto donde s sub 1 y t sub 1 se cortan, que marcamos en rojo, va a ser la proyección horizontal del punto, del segundo punto que estábamos buscando para hallar la intersección de los dos planos. dibujamos una vertical que pase por a sub 1 para hallar en phi sub 2 la otra proyección de dicho punto a sub 2. Ahí va a estar a sub 2 en ese punto marcado en rojo. Pues bien, ya tenemos los dos puntos, la proyección horizontal vertical, ese h igual a v, por ahí, uniéndolo con a sub 2, vamos a dibujar la que va a ser la proyección vertical de la recta intersección r sub 2, que como veis, va a ser discontinua en todo momento, ya que no pasa en ningún momento por el primer cuadrante. Y lo mismo con a sub 1. Unimos a sub 1 con el vértice de las trazas y ahí vamos a tener r sub 1, que va a ser también, por supuesto, discontinua. Pues ahí veis la recta intersección de dos planos cuando comparten vértices. Espero que hayáis entendido bien el vídeo, que os haya resultado útil y nada, nos vemos en el próximo. Un saludo. ¡Gracias!